Amigos, vieron la fuga en ese punto, ok, acabo de cortar el tubo, justo la fuga es ahí, entonces vamos a hacerle una unión justo acá, soldar no se puede ya que es demasiado estreso el espacio y es un apoyador bastante pequeño y aparte que viene bien sellado a la interna de la nevera, así que vamos a tratar de hacerle una camisa y ponerle una tuerca de un cuarto y acá pues soldarle un cargador a este lado para tratar de rescatar la nevera y poder echarla a andar, así que vamos a ello y vemos que tal queda, ahorita ya pusimos la tuerca de un cuarto y este es un cargador que pusimos acá, entonces justo aquí iría el capilar que es este, vamos a cortar aquí y soldar el capilar a este lado, aquí está saliendo la presión de nitrógeno, lo cual nos indica que este capilar está totalmente libre, entonces ya solo verificamos que no tengamos fuga aquí en este punto, para luego armar señores, así que ya quedó ahí, voy a saltar el capilar y vamos a ver que tal. Ya ahorita vamos a darle vuelta, con mucho cuidado amigos ya que este capilar no tenemos mucho, o sea no es muy extenso, entonces hay que manipularlo de una manera que no se pueda obstruir y tampoco se pueda quebrar, entonces la vamos a girar y la vamos a colocar de esta manera, así quedaría, y ahí vamos a hacer el acople, creo que con un dado, perdón, con una llave 14 y una 11 pues hacemos la unión ahí, ahorita hago la unión y venimos a hacer el vacío, luego cargamos gas para ver como nos quedó. Bueno, así quedaría, ya unimos el capilar con la línea que estaba en fuga, obviamente cortamos la parte que tenía dañada, que es esta la de acá, ahí era donde estaba la fuga, entonces ahorita vamos a hacerle la, una pre limpieza, una limpieza leve, vacío, cargamos de gas y miramos como trabaja el chanever amigos. Amigos, ya hicimos el vacío, previamente la limpieza y ya estamos cargando gas refrigerante, ahí como pueden apreciar, ahí está la expansión, de eso se escucha también en la expansión del gas a través de mucha tubería. Y a medida que va pasando el tiempo, la cargada se va poniendo, se va cargando más, se va poniendo, aumentando su, su grosor. Pues, ya maldíganme después, esa sería la manera de arreglar o de reparar dicha fuga, cuando está en mar y así como esta, ya que esta nevera es sellada completamente, el evaporador es sellado, y no se puede soldar así nomás, porque al entrar la, el plástico en contacto con el fuego, pues se derrite, aquí se me derrite un poquito, soldando la válvula, pero, pues, gracias a ello logramos soldarlo ahí mismo. Así que, ya saben, suscríbanse al canal, los que no están suscritos, comenten, y, su like ahí como siempre, amigos. Gracias a todos por estar pendientes, así que, nos estamos viendo en la próxima. amigos, ya soldamos, el cargador previamente, hacia el motor, y, ya ahora, como pueden observar, ahí tenemos la expansión del gas, ya que ya estamos cargando gas refrigerante, y, ahí está la válvula, amigos, ya puesta, con la tuerca de un cuarto, pues, esta sería la manera de, de reparar esta fuga cuando se aplica el tubo de aluminio, el cual es el de, de la entrada de capilar, o a veces pasa en la tubería de retorno, que es la de arriba. así que, esta sería como la opción de, de, de reparación, poner la tuerca, hacerle la charra, y, ponerle, una válvulita ahí, amigos. Así que, como pueden observar ahí, ya la escacha ya la tenemos bastante gruesa, y, ¿qué más les digo? pues, eh, suscríbanse, agarrenme su me gusta, y los que no están suscritos, pues ya saben, suscritos al canal. ¡Gracias! ¡Gracias!